Porque soy capaz de innovar en las empresas. Porque soy competitivo al dirigir. Por eso estudio Ingeniería en Administración. ¿En dónde? En el TEC de Gochinango. Reconocimiento nacional en el ranking de las mejores universidades del diario Reforma y el Universal. Ven por tu ficha. Aprovecha las becas y los viajes al extranjero. Contáctanos. 776-76-260-33 www.itch.edu.mx Porque ser un emprendedor líder lo desarrolla en el TEC. Ingeniería en Administración. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa TVTEC. Esta es la emisión 555-555 en la historia de la televisión del tecnológico de Gochinango. Mi nombre es Sol Carballo. Estivales Cázares. ¿Qué tal estamos? ¿Cómo nos va en el final del semestre? Platícame. Pues un poco pesado. La verdad ya estamos en la parte final de casi salir de vacaciones. Un poco cansados, desvelados, pero bueno, así tiene que ser. ¿Me ayudas a mencionar las poblaciones a las cuales llega TVTEC? Claro que sí. Un saludo muy especial, por supuesto. Bajicotepec de Juárez, Villávila, Camacho, La Ceiba, Pahuatlán, Benociano, Carranza, Uau, Chinango y Necaxa. Y potencialmente a cualquier sitio de este planeta, incluso en la Estación Espacial Internacional, a través del YouTube. Así es, pueden visitar. Es que tienen internet los astronautas. Claro que sí, aprovechen que nos visiten. TVTEC. Exactamente. Y comentarios diversos. La letanía que siempre nos dice Valentín, que tenemos que decir previo a cada programa. Así es, ya estamos entregando fichas para el examen de admisión. Por supuesto, fecha el 19 de junio. Ya se acerca, ya estamos muy cerca, ya estamos en junio. Ya se va acercando la fecha. Aprovechar las carreras. A ver, ¿me ayudas si me falta alguna? Ok. Estamos hablando de ingenierías, todas ellas, eléctrica, industrial, sistemas computacionales, informática, mecatrónica y la nueva que se llama Ingeniería en Administración. Recuerde, la licenciatura en Administración evoluciona a la Ingeniería en Administración. Y aprovechar lo que hemos compartido semana a semana. Nos hacemos dos en TVTEC. Ustedes en el programa de radio, ¿qué se llama? Revolución Informática. Los días miércoles, eso de las 7 de la noche. La 7 de la noche. ¿Cuál era la frecuencia en FM? Del 9.8.9. Exacto. Muy bien, muy bien contestado. ¿Verdad? Porque hay que aprovechar el ranking de las mejores universidades en el que está el tecnológico. De la Reforma y el Universal, la única escuela a nivel superior en toda la comarca. Porque el eslogan, ¿cómo dice? Ser un emprendedor líder, lo desarrollen el toque. Suena muy bonito a ustedes, nuestras conductoras. El eslogan, siempre, siempre lo he dicho. Pero me dice Valentina, que ya está dando mucha lata siempre atrás de cámaras, que vamos con el resumen, ¿sale? Así es. Claro que sí. Tenemos la entrevista respecto al liderazgo con Diana Ima Carballo Gutiérrez dentro del programa Agentes Transformadores del Instituto Poblano de la Juventud. Actuación de la banda Rollito en la esplanada del tecnológico dentro de las actividades de la semana estudiantil. Así es, y entrevista a los asesores del evento de ciencias experimentales a nivel nacional del sistema Cebetis. Entrevista al maestro Clemente Vázquez González, docente, auditor líder en el tecnológico respecto a la auditoría interna ISO 2001-2008 realizada en días pasados. Reportaje del programa de investigación del fin a nivel nacional. Entrevista con Isel Adriana Vergara Barbius respecto a las actividades del programa Agentes Transformadores del Instituto Poblano de la Juventud. Claro que sí, el musical fotográfico del primer día de la semana estudiantil por parte del ITCH. Muy completo, mucho material y el acertijo que me ayudas a leerlo. Así es. A ver, al rociar con insecticida un jardín, ¿quién vive más tiempo? ¿Una cucaracha? ¿Una libélula? ¿Una esperanza? ¿Una mosca? ¿O un escarabajo? Pobres animalitos, ¿verdad? Pero bueno, en alguna ocasión la reciben insecticida, ¿verdad? Entonces, ahí está la lista, es, díjese, cucaracha, libélula, esperanza, mosca, oscarabajo, rociar con insecticida del jardín, ¿quién vive más? No lo vamos a pasar de lujo, dirías tú, de maravilla, que viene siendo similar, ¿no? Genial. Genial. Iniciamos TVTEC. Genial. 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 ¡Suscríbete al canal! Muchísimo ánimo, pero desde el inicio del programa me llama un poco la atención cierta cuestión que tenemos aquí en el escenario, ¿cierto? Muy bien, pues es una planta, una planta de la abundancia que, bueno, pues una de las alumnas del TEC nos hizo favor de traer y, por supuesto, a otros compañeros también. Y, bueno, pues las moneditas, como vemos ahí, llaman la atención, pero pues es una planta de la abundancia. Hay que regarla de vez en cuando, hay falta ponerle un poquito de agua, pero pues sí llama la atención. Algunas veces piensan que es comestible, la comparan con las verdolagas y hasta se les antoja llevársela a su casa para comérsela. Si no, pregúntenle a mi compañera. Yo fui. Pero bien, no te creas otros, igual otros amigos, igual comentando que sí era comestible esa pobre planta, pero no, es de la abundancia y ojalá y funcione. Claro que sí. Muy bien, pues vamos con botón de arregla, ¿qué tenemos, Estíbales? Fíjate que tenemos una entrevista que realiza nuestro compañero Valentín, por supuesto, Valentín Hernández, a los asesores de la alumna ganadora del primer lugar a nivel nacional de ciencias experimentales por parte de CBTIS 86. CBTIS 86 y, bueno, pues vamos a ver esta interesante entrevista. Vamos a escuchar esta plática que nos prepara. Adelante. Y bien, amigos, seguimos en CBTIS 86, en estas agradables instalaciones. A mi derecha me gustaría que se presente, por favor, su nombre completo y el cargo que tiene aquí en CBTIS 86. Mi nombre es Luis González Negrete, el cargo es jefe de la laboratoria de física. Profesor Orlando Gutiérrez Martínez, docente de la asignatura de química y de biología. Licenciado Orlando, que nos comentara al respecto de todo lo que fue el protocolo de este concurso. Estuvimos trabajando para la asesoría con la alumna Mónica Aridel en el concurso de ciencias experimentales, para lo cual se desarrolló un concurso interno aquí en su etapa local, que el maestro estuvo a cargo. Bueno, la etapa local se efectuó en la fecha de 2 de marzo del año actual y de ahí sacamos de cuatro lugares ganadores. Se efectuó en la ciudad de Puebla del 23 al 27 de marzo. Aquí lo que actualmente tenemos es que al alumnado se le tiene que preparar en competencias. Dentro del desarrollo curricular se les tiene que preparar en las competencias genéricas, las competencias disciplinares y las competencias profesionales. De modo que estas competencias exigen no solamente que el alumnado tenga los conocimientos suficientes, sino que también sepa desarrollar ciertos procesos o procedimientos y además de eso que tenga actitud para el trabajo. Porque tal es el caso que en esta ocasión a nuestra alumna Mónica Aridel, pues la evaluaron no solamente en un examen teórico, también tenía que ver con el desarrollo de experimentos. A partir de materiales de reciclado, ellos tenían que plantear cómo resolver una problemática. Entonces, aquí no hay método, el método lo hace el alumno. De tal modo que una de las competencias que debe tener el alumno es el trabajo y la colaboración en equipo. De tal suerte que nosotros formamos la región oriente con los estados de Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz. De tal manera que nuestra alumna tenía que platicar con los jóvenes para averiguar cuáles eran las debilidades y fortalezas de cada uno. Y con base en eso, hacer un pequeño programita para saber cómo iban a resolver el trabajo. Inge, para ir concluyendo esta charla, de manera personal, ¿qué le deja el hecho de haber contribuido a un logro importante para Cebetis 86? A mi escuela sí la quiero. Llevo la camiseta bien puesta como Cebetis 86. Quisiéramos invitar a compañeros que sumen, que sumen esfuerzos para que podamos tener, crecer un más, para que la región sigamos siendo la primera opción debido a los resultados, debido a compromisos, debido a trabajo. Ok, gracias Inge. Y aquí de este lado, la satisfacción respecto a este logro. Bueno, pues, como dijo el maestro Luis, nosotros ya por tradición hemos venido realizando un trabajo incluso desde que éramos alumnos. En su momento, en 1991, yo obtuve el cuarto lugar nacional en química. Como alumno no lo pude ganar. Fueron mejores que yo otros tres jóvenes. Pero en esta ocasión, pues, estamos con la idea de que ese trabajo se haga con el alumnado. Y, bueno, pues, aquí están los resultados. Ok, amigos. Bueno, pues, palabras del ingeniero Luis González Negrete y Orlando, quienes, bueno, los conozco desde hace muchísimo tiempo. Y, bueno, pues, el agradecimiento por la apertura a esta actividad. Y, amigos, del Tecnológico de Bochinango, nosotros continuamos con más. Porque soy capaz de innovar en las empresas. Porque soy competitivo al dirigir. Por eso estudio Ingeniería en Administración. ¿En dónde? En el Tecnológico de Bochinango. Reconocimiento nacional en el ranking de las mejores universidades del diario Reforma y el Universal. Ven por tu ficha. Aprovecha las becas y los viajes al extranjero. Contáctanos. 7-7-6-7-6-2-60-33. www.itch.edu.mx Porque ser un emprendedor líder lo desarrolla en el Tecnológico de Ingeniería en Administración. Amigos, estamos con Mundo Emprendedor. Aquí estamos con el buen Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Ur? Pues bien, pero aquí con una duda. Como que Estivali se está acercando demasiado hacia ti. Como que quiere entrar a cuadro. Sí, aquí viene a... Aquí estamos visitándolos un poco. Te traigo esto. Me conmigo. Salió. ¿Verdad? Pero entregó algo. ¿Quieres decirme qué te entregó? Así es. Digo, aunado a lo que hicimos hace unos días, semanas anteriores, que fue el sexto congreso de mercadotecnia a nivel nacional. Bueno, te traigo un pequeño presente. Una libretita para las notas de TVTEC. Vamos a ponerle aquí a la cámara, a la cámara de video, que haga un acercamiento precisamente con esto. Como tú lo mencionas, este congreso de mercadotecnia por parte de, pues, una marca importante, ¿no? ¿Verdad? Mércados 2.0. Por allá, por allá lo viste, en el World Trade Center, en la Ciudad de México. Más adelante en TVT, bueno, vas a tener una charla así muy light, muy ligera, con Estivalis, ¿verdad? Precisamente lo que es esta asistencia al congreso. Y la próxima semana, déjame decirte que te toca tu entrevista formal, ¿eh? Sí, por supuesto, ya para que platiquemos más a fondo de lo que se trata. Porque todo eso, obviamente, se va a poner en práctica. De hecho, nos vas a dar el curso a los del área. Sí, sí, claro. De verdad, va a ser interesante aprender también contigo. Y, obviamente, para aplicarlo en el tecnológico. Mundo emprendedor, bueno, hablábamos de mercadotecnia, pero también hay un programa muy interesante. Se llama Agentes Transformadores. ¿Esto de qué instituto? Ayúdame. Así es, es de parte del Instituto Poblano de la Juventud. Pues, bueno, en su primera sesión de actividades, prácticamente, en donde estuvo participando la alumna, Diana Ema Carballo Gutiérrez. Exacto. Vamos a escuchar lo que nos platica ella. Más adelante también viene la intervención de la otra alumna que participa junto con ella, de Itzel Adriana, pero será un poquito más adelante en TVTEC, para escuchar este interesante programa de liderazgo. Esto en políticas públicas a nivel Estado. ¿Lo vemos? Vamos rápidamente con esto. Hola, soy Diana Ema Carballo Gutiérrez, sexto semestre de Ingeniería Industrial. Agentes Transformadores, que está liderado por Instituto Poblano de la Juventud, para poder detectar problemáticas y jóvenes que puedan resolverlas a través de una política pública. Coinsistió en darnos a conocer qué es una política pública y cómo llevarla a cabo. ¿Qué es la política pública? Creando una red de jóvenes poblanos con liderazgo que se preocupen por hacer un proyecto y solucionar una problemática o una necesidad de nuestra sociedad. El desarrollo de liderazgo, nuevas actividades y obviamente el llevar a cabo un proyecto que pueda satisfacer una necesidad o una problemática de mi región. Pues amigos, entramos con MP3 Visual. Estivaliz, ¿qué tal nos fue de semana estudiantil? Disfrutándola, disfrutándola al máximo, agradeciendo por supuesto las actividades que nos brinda el Tecnológico, pues como que de relax, ¿no? Para prepararnos un poco al final del semestre. Es lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Ya estamos listos con la recta final precisamente del semestre, pero el Tecnológico les prepara, ¿verdad? Esas actividades, obviamente, entran muchas áreas del TEC. O sea, un saludo para todos mis compañeros del personal, pero obviamente esto, pues con la autorización de dirección general, el área académica, el área de complementarias, actividades complementarias, hay todas las demás que tienen que ver para que ustedes se diviertan. Y la música, ¿te gusta la música de banda? La disfrutamos. La disfrutamos. Eso es un no disfrazado, entendió usted y yo. Estamos completamente de acuerdo. La verdad que sí. A mí se me gusta. La banda Arroyito, esto en la explanada del Tecnológico. Canción que seleccionó Valentín, no sé si le queda o le trae recuerdos. Yo como que le queda, ¿eh? Sí, porque dicen que ya llegó el que andaba ausente. Y eso es para Valentín. Adelante, vamos a escucharlo. 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 ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya estamos en el libro sugerido y en esta ocasión me encuentro con Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que te noto demasiado, demasiado contento. Yo creo que más de lo normal, ¿cierto? Sí, muy, muy emocionado. Bastante, bastante contento. Así es. Y en esta ocasión vamos a, en el libro sugerido, vamos a presentar, no un libro como tal, pero bueno, por parte de leer, que es lo interesante, vamos a presentar una revista, ¿cierto Mario? Así es, efectivamente. El nombre de la revista es Mercado 2.0. Es una revista dedicada 100% a marketing, a publicidad y a medios. A veces, inclusive, muchísimas personas podrían pensar que a lo mejor, digo, ¿para qué aprender mercadotecnia, para qué aprender este tipo de cosas? Sin embargo, últimamente la tendencia de las carreras es que se unifican en ciertos puntos. Hay muchísimas cosas que hay que aprender, ¿no? De diferentes sectores. Obviamente, como ya lo hemos comentado, siempre es bueno especializarse en un ámbito, en un sector, pero también saber de muchas cosas. Y el día de hoy, bueno, a ver si se alcanza a ver en la cámara. Este es un pequeño folleto al respecto del Congreso, precisamente del VI Congreso a nivel nacional de mercadotecnia. Y, pues bueno, también es recomendable, inclusive aquí está el logotipo de Mercado 2.0. Ustedes se pueden ingresar ahí a la página de internet. Así lo buscan como tal, Mercado 2.0. Y ahí encuentran muchísimas cosas. Ustedes se pueden inscribir para que, inclusive, pues bueno, ya les lleguen artículos constantemente. O bien las impresiones o los artículos en la revista, a nivel de impreso. La revista, digo, es como tres veces el tamaño de esta, ya en cuestiones físicas. Es una revista muy grande, viene muy amplia, y donde vienen artículos de constante avance tecnológico, constante avance de mercadotecnia, de publicidad, y todo ese tipo de cosas. Así es, muy interesante. Ustedes se preguntaron por qué hablar un poco de mercadotecnia. Bueno, en días pasados, nuestro compañero Mario, pues se fue lo que comentabas al 6º Congreso Nacional de Mercadotecnia, eso de la Ciudad de México, y estuviste presente, ¿no? En ciertos eventos, platicábamos también por parte de la estación de radio, todo ese tipo de actividades que tú, bueno, que tuviste la oportunidad de estar. Pláticame qué fue un poco de lo que viste, de lo que escuchaste, de lo que disfrutaste, porque yo creo que fue más eso, ¿no? Pues sí, mira, hubo una serie de ponencias, y digo, este, digámoslo así, me senté como varios rockstars, ¿no? Dentro de un mismo sitio, digo, para todos los marqueteros, ¿no? Pues hubo muchísimas personas de diferentes lados, de diferentes partes, no solamente de la República, sino también de Latinoamérica, vinieron de Brasil, inclusive de Perú, de Venezuela, de diferentes lados, porque realmente es un congreso que es de talla, de talla internacional, donde vinieron ponentes que son representativos de aquí de México, que trabajan para empresas transnacionales, vinieron, por ejemplo, en el caso de ESPN, fue a darnos una ponencia bastante interesante, este señor se apellida Sevilla, Mario Nizán, que también nos platicó al respecto de Big Data, esto de Big Data se trata precisamente de todos los datos, de todos los datos, este, que tú puedes ir capturando, para entonces canalizarlos, y que obviamente, este, pues bueno, tus clientes o tus clientes potenciales los puedas conocer mucho mejor. Había un aparato que él nos puso en el primer día, sin darnos cuenta, un aparato muy pequeño que necesitaba internet, simplemente capturaba datos a través de las Wi-Fi del celular, a través de las diez últimas que utilizaste tú, entonces sobre eso, este, bueno, bueno, se captura la información, y al día siguiente nos enseñó en su ponencia una gráfica muy práctica de todos los datos que recabó simplemente con ese aparato, recabó datos de qué edad teníamos, este, de dónde veníamos, la frecuencia y las zonas en donde nos sentábamos, este, entonces todo este tipo de cosas. Y así de esto podíamos, o podemos platicar muchísimos temas, principalmente de esto de mercadotecnia, del análisis de mercado, del análisis de los clientes, de diseño gráfico, de relaciones públicas, infinidad de cosas que aprendimos ahí. Y hay que resaltar un punto, no solamente es para, para, este, construcción propia, ¿no?, sino también, obviamente, para aportación del tecnológico, digo, ahí ponemos nuestro granito de arena, obviamente, sobre todo con esta nueva carrera que viene a flote de la ingeniería de administración, que tiene muchísimo que ver con esto, entonces, lo que podamos aportar, lo vamos a aportar con mucho gusto. Claro que sí, ya más adelante podrán disfrutar la entrevista, por supuesto, completa de todo lo que nos está comentando Mario, un poco más, más amplia la situación, pero bueno, la recomendación está hecha en esta ocasión, recomendamos la revista Mercado 2.0, cuestiones de mercadotecnia y muchísimas cosas más, ¿cierto? Así es, efectivamente. Pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos de tema y nos pasamos rápidamente a Tecnotour? Así es, tenemos la presentación del video que forma parte de nuestro archivo audiovisual que funciona para la difusión de nuestra oferta educativa, cuando visitamos, por supuesto, a diversos bachilleratos de la región, por supuesto, hablamos de lo que es el programa Delfín respecto a esta investigación nacional. Así es, efectivamente, fíjate que ya lo comentamos, o lo hemos platicado en charlas anteriores. Esta es una práctica de siete semanas, siete semanas en verano, y pues bueno, ya al finalizar toda esta serie de investigaciones que hacen en diferentes partes de la República, estos chicos se van a un congreso, obviamente nacional, esto es en Nuevo Yarta, y bueno, en donde todos estos chicos integran todos estos conocimientos dentro de un magno evento. Ah, sí, interesante, ¿te parece si vamos a ver esta, la presentación del video? Vamos rápidamente con esto y seguimos con más aquí en Teotihu. Adelante. El programa Delfín es un programa enfocado para el fortalecimiento de investigación científica en el Pacífico. Lo organiza la Universidad Autónoma de Nayarit en colaboración con el CONACYT. Voy a Monterrey, Monterrey a la Universidad Autónoma de Nuevo León, voy a estar trabajando en el CIA, en el Centro de Investigación Aeronáutica. Mi nombre es Brenda, voy en cuarto semestre de Mecatrónica y voy a Pachuca Hidalgo. Pues que está bien, que es algo que me va a servir para mi carrera y pues es un documento más para el currículum. Yo me llamo Rodrigo, voy en cuarto semestre de Mecatrónica y voy a León, Panajar. Yo estuve haciendo mi verano de investigación en el Catepec, en el Estado de México, en San Cristóbal, en la UAE, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Primero que nada, porque en la vida hay que ser ambiciosos. Si uno quiere sobresalir ante poca gente o ante mucha gente, no queda más que estudiar. En este caso, un posgrado para nosotros que somos ingenieros o pre-ingenieros, que estamos saliendo de la carrera, es muy, muy importante un posgrado. ¿Por qué? Porque te relacionas con personas muy de alto prestigio. En el aspecto que en mi caso, que yo estuve colaborando o trabajando con doctores, mi respeto es para los doctores, porque en realidad es un lema muy sencillo que dime con quién te juntas que vele quién eres, ¿no? Claro que sí, creo que todo estudio te nutre en la vida, ¿no? Y qué más que seguir estudiando y seguir formando tu aprendizaje, ¿no? Claro que es muy importante esto. Me deja una gran conmoción, se podría decir. ¿Por qué? Porque en realidad no todos tenemos la dicha de seguir estudiando, ¿no? Uno como ingeniero o saliendo de carta de pasante, lo que uno quiere es decir, ¿sabes qué? Trabajar y ganar 3 mil, 4 mil pesos. En realidad no se les ve mucho la ambición a los alumnos, ¿no? Pero pues ahora sí, cada cabeza es un mundo y todo depende de cada persona. Porque soy capaz de innovar en las empresas. Porque soy competitivo al dirigir. Por eso estudio Ingeniería en Administración. ¿En dónde? En el TEC de Gochinago. Reconocimiento nacional en el ranking de las mejores universidades del diario Reforma y el Universal. Ven por tu ficha. Aprovecha las becas y los viajes en el extranjero. Contáctanos. 7-7-6-7-6-2-60-33. www.itch.edu.mx Porque ser un emprendedor líder lo desarrolla en el TEC. Ingeniería en Administración. Bien, amigos, continuamos con más en TVTEC y ahora nos vamos con TVTEC Charla con y tenemos también, por supuesto, entrevista. ¿Con quién será? Estibola. Así es, con una compañera. Ella es Itzel Adrena Vergara Barbius. Respecto a su participación recientemente en Agentes Transformadores. Así es, una iniciativa del Instituto Poblano de la Juventud en esta primera sesión de actividades. Bueno, pues, parece interesante, ¿no? Que estudiantes del Tecnológico de Gochinago por supuesto de la carrera de Ingeniería Industrial participen en este tipo de eventos. Sí, la verdad es que platicando un poco con ella, nos platicaba con respecto a su participación en general y yo creo que tienen un gran apoyo, ¿no? Por parte del Instituto también como por parte, por supuesto, del Instituto Poblano de la Juventud que es principalmente quien se aboca a este tipo de cuestiones. Así es, y bueno, pues, sin más, ¿te parece? Vamos a verlo. Así es. Adelante, córrela. Mi nombre es Itzel Adriana Vergara Barbiox, soy de Ingeniería Industrial cuarto semestre. El nombre del programa es Agentes Transformadores y este programa tiene como finalidad crear políticas públicas juveniles. Aprendimos sobre crear una política pública, lo que es una política pública y para qué nos servirá en un futuro. ¿Qué es lo que nos servirá en un futuro? Tenemos que hacer una serie de preguntas y respuestas, además de un proyecto que servirá para futuras políticas públicas. Que ayude a nuestro liderazgo y que sea un incentivo más para poder participar dentro de nuestras políticas a nivel estatal y también podría ser nacional. seguimos en TV Tech ya casi en la recta final de nuestro programa y pues bueno, tenemos muchísima información y en este momento estamos en Top Tech de fotografía, ¿no, Estibelis? Así es, todas estas imágenes que por supuesto los encargados aquí de nuestros amigos de difusión se cargan de tomar estas imágenes y plasmarlas y por supuesto llevarlas hasta su hogar o hasta el lugar donde nos estén viendo siempre y cuando pues las disfruten y sean de su agrado. Así es, efectivamente, las imágenes que a continuación van a ver es precisamente del primer día de este gran evento que se hace cada año de la semana estudiantil acá en el tecnológico en donde pues bueno, inclusive hubo juegos, se contrataron inflables y algunas otras actividades que también se realizaron. Así es, también actividades deportivas con respecto a culturales, entonces la verdad es que estuvo muy bien, se disfrutó bastante, por ahí vimos que Vale estaba bailando y cantando, disfrutando al máximo de estas actividades que por supuesto no nada más para los alumnos sino que también para todos, todos los que formamos parte de la comunidad del tecnológico. Así es, esto es muy importante porque es para ustedes, es para los jóvenes que están estudiando aquí y ojalá, ojalá les haya gustado. Así, yo creo que la disfrutamos mucho y comentar, ¿no? Que también vimos a Vale ahí en el toro mecánico, entonces, no, y comiendo como no sabes, ¿te parece si vamos a disfrutar esto? Vamos rápidamente con esto y seguimos con más. Adelante. Adelante. ¡Gracias! 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 Ser un emprendedor líder lo desarrolla en el TEC. Amigos, nos vemos con más en este programa, esperando que se les estén pasando bien allá en casita. Estiva Liz, ¿cómo vamos? Pues muy bien, la verdad, ya estamos casi en la parte final del programa con muchísima información. La verdad, me llama muchísimo la atención la entrevista de Itzel que hicimos hace un ratito. Me agrada mucho el entusiasmo que tiene ella. Así es, y te veo a ti un poquito cansada ya con los proyectos finales, ¿no? Sí, no, estamos aquí, bárbaro. Pero bueno, vamos a terminar bien. Ya estamos ya en la recta final, ya casi para irnos de vacaciones. Muy bien, pues ahí estamos. Nos vemos en contacto, ya decías, entrevista con el maestro Clemente Vázquez González, ¿no? El docente y auditor líder respecto a la auditoría interna ISO 9001-2008 que, bueno, se realizó en días pasados precisamente en las instalaciones del TEC. Así es, ya veíamos parte de este material en lo que son redes sociales y la verdad que es muy interesante la entrevista que nos platica él con respecto a este sistema de gestión de la calidad que tenemos dentro del instituto, entonces la verdad pues sí mencionarlo, ¿no? Así es, bueno, pues sin más vamos a verlo. Mi nombre es Clemente Vázquez González y soy docente de aquí del instituto con la designación de auditor líder en lo que es el sistema de gestión de la calidad. Bueno, primero, antes que nada es importante llevar a cabo estas actividades porque esto nos permite detectar en un determinado momento cuando se esté incumpliendo en el desarrollo o la aplicación de algún procedimiento y poder enmendar en su momento esas fallas. El objetivo es verificar la adecuada aplicación o desarrollo de cada uno de los procedimientos que conforman cada proceso del sistema de gestión de la calidad. En esta auditoría participan como auditores internos el ingeniero Arturo Santos, la licenciada Rosalba la ingeniero Matilde, el ingeniero Eugenio Luna y el ingeniero Héctor Villa. Mira, los resultados son muy buenos pero pues esto no quiere decir que no se tenga que seguir trabajando, se tiene que seguir trabajando desarrollando las actividades como se tienen planeadas, programadas y sobre todo como lo marcan los procedimientos pues para poder cumplir al 100% con este proceso. Pues más que nada el que todos sin excepción tanto alumnos, personal, docente, administrativo, manual, sigamos trabajando como lo que es un sistema y de esta manera pues lograremos resultados realmente significativos en nuestra institución. ¿Qué tal amigos? Seguimos ya en la recta final de TVTEC y pues bueno nos encontramos muy entusiastas esperemos que les haya les haya gustado la información que les trajimos. Bastante completo, yo siempre diría el TVTEC como que siempre se nutre de muchas actividades es lo bueno cada vez que nos toca iniciar con la producción de cada programa el hecho de encontrarnos muchísimo material, tracks, entrevistas, imágenes, música y bueno puedes recordar que nos viste en unos días en un congreso de Mercadotecnia y la próxima semana está el compromiso de tu entrevista ya formal para que nos platiques más de todo lo que aprendiste pero muy interesante lo que platicaste desde el punto de vista de una alumna de una chica o de una jovencita que es Steve Alice una charla muy muy light pero agradable si bastante bastante porque inclusive pues bueno de hecho pues hay muchísimas cosas que no se pueden decir completamente en televisión por cuestiones de tiempo por cuestiones de tiempo ya me estabas espantando dije pues que cosa hizo en México pero bueno definitivamente pasarla bien porque también hay que divertirse sobre todo en el buen lugar chicas guapas en el World Trade Center si de hecho vinieron de diferentes lados ya lo habíamos comentado de Saltillo de diferentes partes sobre todo del norte vinieron también ya no sigas porque al otro año voy a ir yo en tu lugar déjame decirte nada no es cierto bueno finalizamos recordando que ya viene el examen de admisión hay que venir por la ficha para examen nueva carrera ingeniería en administración hay que aprovecharla y me ayudas a leer el eslogan como dice así es ser un emprendedor líder lo desarrolló en el TEC y el acertijo para despedirnos porque lo decíamos al inicio déjame decirte que tras bambalinas estivales de volada dio con la respuesta ¿lo quieres leer? sí dice al rociar una insecticida en un jardín ¿quién vive más tiempo? una cucaracha una alivélula una esperanza una mosca o un escarabajo ahí va la lista de nuevo es la cucaracha una alivélula una esperanza una mosca o un escarabajo para pues rociar rociar insecticida en un jardín ¿quién es la que vive más tiempo? la respuesta es es la esperanza ¿por qué? la esperanza muere al último porque la esperanza muere al último y con esto nos vamos la próxima semana con más materiales en TVTEC mi nombre es Sol Carballo Mario Madésigo pásenla de lujo un escarabajo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!